Y muchas veces la desconocemos. Hasta mañana, mañana también, hasta las 11 de la noche en la Plaza de Toros de las Ventas. Y lo decían los secretos, ¿se acuerdan de esta canción? Pues es lo que vamos a hacer, volver a ser un niño, porque tenemos ahora un parque de bolas, ¿sí? En el que podemos meternos, los que ya hace tiempo que hemos dejado de ir al cole, como Andrea. ¡Mírala! ¡El vídeo! ¡Madre mía! Pues sí, me he venido yo a jugar como un niño que ya no me acordaba ni de lo que era esto. Un parque de bolas, igual que los niños, pero para adultos, para disfrutar un plan estupendo de este fin de semana. Ya veis que aquí, ¿cómo os lo estáis pasando, chicas? Fenomenal. Esto es como niños. Como niños. Volver al cole, ¿no? Sí, sí, sí. Venimos a veces con los niños y a veces los padres para desfogarnos también. Mira, os vamos a enseñar, porque por aquí, a ver si se lanza alguien por el tobogán. ¡Mírales! ¡Mírales! Va Ana por aquí, que iba lanzándose y dice, no sé si me voy a atrever. Ana, al final te has atrevido. ¡Ay, qué divertido! Ven para acá, que no se te ve. Ven. ¿Qué? ¿Cómo ha sido la experiencia? Vente, que no se te ve. La verdad es que muy bien, fenomenal. Lo estaba pasando muy bien. Estás encantada, ¿no? Ya te veo que yo como una niña más. ¡Mírales, tírate! Espera, que ahora se ha tenido un amigo mío. Ahora quiere que se tiran aquí todos. Pero además de parque de bolas, mira... Ya baja el otro también, gritando como un loco, Emilio. A ver, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es el tobogán? Que yo me he tirado y me ha dado un poco de miedo, ¿eh? He bajado casi mareado y todo. Estoy recordando la infancia. Aquí te lo pasas bomba. Bomba. Es un planazo, Emilio Inmaculada. Voy a ver si consigo salir, porque, claro, esto tiene el tamaño de los niños casi casi, aunque lo podéis utilizar cuando queráis. Pero, fíjate, porque no solamente juegan a las bolas, sino que también les hacen juegos. Por ejemplo, vemos aquí que están dos chicos con antifaces. ¿Y qué hacéis vosotros? Le estamos indicando para que lleguen abajo. Para que lleguen abajo, ¿y qué? Muy torpes, muy torpes. Son muy torpes ellos. Oye, los chicos, a ver, ¿vas a intentar preguntarles? ¡Ay, que se me va! A ver, el del antifaz, ni te lo quites. ¿Qué estás jugando? ¿Cómo es la experiencia? Pues es fantástica. Lo que pasa es que estamos... Estoy como muy perdido. Andrea. Me lían, me lían. Dime, Emilio, que te escucho. Bueno, hoy Inmaculada no está, pero que seguro que nos está viendo desde casa. Y vamos, estoy convencida que algún día se pasará por ese parque de bolas, porque ella y yo somos, ya sabes, muy niños. Y nos encantan estas cosas. Fíjate, porque es que no solamente el parque de bolas, sino que además les hacen juegos. A ver si os caéis o no os caéis. Mira, ahí todos al suelo. Chicos, ¿cómo os lo pasáis aquí? ¿Por qué habéis venido? Porque nos gusta mucho. Hemos venido alguna vez más y nos lo han recomendado algunos amigos. Y la verdad es que lo pasamos muy bien, es muy divertido. Y lo bueno que es reírse, Emilio, hay que reírse en esta vida. Y qué mejor plan que este, el parque de bolas. Fíjate cómo están aquí todos jugando aquí abajo. Así que yo creo que si nos importa, me voy a quedar aquí, voy a entrar. Y mira, me cuelo a jugar. Ahí te dejamos, Andrea, jugando como una niña más. Claro que sí, nunca hay que dejar de ser niños. Y en parques de bolas como este, pues podemos hacerlo. Y ya saben que toda esta semana les estamos pidiendo...